Hola a todos Bueno, en este video como les había dicho les quería mostrar la vinoteca o botellero Ya terminado con forma de tranquera Como pueden ver es para 6 botellas En este caso yo muchas botellas de vino no tenía Así que le puse alguna de sidra también Pero realmente queda muy bonita porque es un botellero Podemos ponerle no solo botellas de vino Y no deshidra también Como pueden ver es con portacopa incluido Entran más copas Ya que podemos correr esto si la corro Pueden llegar a entrar 6, 7, 8 copas por cada lado Están separadas Y más también Está pintado con cetol, abulonado Y esta era la madera que yo les hice en el video anterior Donde van las botellas Tienen unos 5 centímetros Unos 5 a 7 centímetros de largo La parte esta Parte desde aquí hasta aquí Y unos 6 centímetros Unos 6 centímetros a lo alto Esta parte de aquí Como pueden ver Tienen una pequeña curva Están puesto a la misma altura Ya que con la inclinación Al ser el cuello de la botella Más fino El 10 metros de la botella Queda con esta inclinación Como pueden apreciar en el video Es una tranquera Muy, muy bonita Ideal para Un quincho Para una casa con estilo rústico Como es mi casa Ya que mi casa tiene todo el estilo Totalmente rústico Como pueden ver el techo Yo tengo Un estilo muy rústico El techo de troncos Más chimbrado Como pueden ver Tengo todo en madera Un estilo muy, muy apóstico Y queda muy, pero muy bonita Bueno Esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado el video Recuerden suscribirse Ya que estaré subiendo un nuevo video Y explicándole O haciendo un paso a paso Cómo hacer distintos moldes Para el hogar Ya sea Bancos Mesas Todo construido de forma artesanal Si te gustó este video Dale click a me gusta Recuerda suscribirte Y compartir con tus amigos